Se nos pide determinar qué números enteros consecutivos se encuentra entre cada raíz cuadrada. Mirando las raíces cuadradas dadas, observe cómo los radicandos o el número debajo de estas raíces cuadradas no son cuadrados perfectos. Y por lo tanto, estas raíces cuadradas no se simplificarán perfectamente a números enteros. Mirando las notas a la derecha, tenemos una lista de cuadrados perfectos en rojo y luego a continuación hay varios ejemplos. Mostrando las raíces cuadradas de cuadrados perfectos simplificados perfectamente a números enteros. Y finalmente, aquí tenemos una lista de números enteros consecutivos. Mirando el primer ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 7. Si nos centramos en el radicando de 7, observe cómo el 7 está entre los cuadrados perfectos de 4 y 9, lo que significa que una raíz cuadrada de 7 debe ser mayor que la raíz cuadrada de 4, y menor que la raíz cuadrada de 9. Y ahora simplificamos esta raíz cuadrada de 4 y la raíz cuadrada de 9. Si es útil, podemos escribir 4 como 2 al cuadrado y 9 como 3 al cuadrado. Tenemos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado como menor que la raíz cuadrada de 7, que es menor que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Y ahora, simplificando las raíces cuadradas, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es igual a un factor de 2, tenemos 2 como menos que la raíz cuadrada de 7, que es menos que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Es igual a un factor de 3. Y ahora hemos demostrado que la raíz cuadrada de 7 está entre los números enteros consecutivos de 2 y 3. A continuación tenemos la raíz cuadrada de 32. Observe cómo el radicando de 32 está entre los cuadrados perfectos de 25 y 36. Lo que significa que la raíz cuadrada de 32 debe ser mayor que la raíz cuadrada de 25, y menor que la raíz cuadrada de 36. Para mostrar el trabajo, escriba 25 como 5 cuadrados y 36 como 6 cuadrados. Tenemos la raíz cuadrada de 5 cuadrados es menor que la raíz cuadrada de 32, que es menor que la raíz cuadrada de 6 al cuadrado. La raíz cuadrada de 5 al cuadrado es igual a un factor de 5. Tenemos 5 es menor que el cuadrado de 32, que es menor que la raíz cuadrada de 6 al cuadrado que es igual a un factor de 6. Y ahora sabemos que la raíz cuadrada de 32 está entre los números enteros consecutivos de 5 y 6. A continuación tenemos la raíz cuadrada de 75. El radicando de 75 está entre los cuadrados perfectos de 64 y 81, y por lo tanto la raíz cuadrada de 75 debe ser mayor que la raíz cuadrada de 64 y menos que la raíz cuadrada de 81. Escribamos 64 como 8 al cuadrado, y 81 como 9 al cuadrado. Tenemos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado es menor que la raíz cuadrada de 75 que es menor que la raíz cuadrada de 9 al cuadrado. La raíz cuadrada de 8 al cuadrado se simplifica a un factor de 8. La raíz cuadrada de 9 al cuadrado se simplifica a un factor de 9. La raíz cuadrada de 75 está entre los números enteros consecutivos de 8 y 9. Y ahora para el último ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 112. El radicando de 112 está entre los cuadrados perfectos de 100 y 121, lo que significa la raíz cuadrada de 121. Debe ser mayor que la raíz cuadrada de 100, y menor que la raíz cuadrada de 121. Escribamos 100 como 10 al cuadrado y 121 como 11 al cuadrado. Tenemos que la raíz cuadrada de 10 al cuadrado es menor que la raíz cuadrada de 112, que es menor que la raíz cuadrada de 11 al cuadrado. La raíz cuadrada de 10 al cuadrado es igual a un factor de 10, la raíz cuadrada de 11 al cuadrado es igual a un factor de 11, la raíz cuadrada de 112 está entre 10 y 11. Espero que hayas encontrado esto útil.